Federico Molinari es un apasionado de lo que hace. Lo fue desde pequeño cuando en las instalaciones del Club San Jorge en Santa Fe, con su padre de entrenador, decidió dedicarse por completo a la gimnasia artística. En cada competencia desarrolla su rutina en soledad, pero nunca se sintió solo. Tanto en sus hazañas deportivas como en las lesiones de las que se recuperó, el apoyo de su familia fue fundamental. Aún hoy, ese apoyo sigue siendo esencial para Federico. Porque de ellos aprendió lo importante que es combinar fuerza con equilibrio. Federico tiene una frase que recuerda en cada competición. Solo el que aprende a no bajar los brazos, está listo para levantar una copa. Siente que se ha preparado toda la vida para su primera experiencia olímpica, la que sueña con obtener una medalla dorada. Pero a la celeste y blanca ya la tiene bien ganada.